Seguimos probando el preamplificador Metaxas, fabricado por Costa Metaxas. Un preamplificador high-end, fabricado en el año 82, clase apura, esto calienta un montón. Todavía no está caliente el equipo, con una calidad de sonido superlativa, realmente. Saben que a mí me gusta poner en el canal cosas que suenan de verdad bien, y esto es un producto superlativo, muy superior a una cantidad de pre que tuve impresionantes, pero bueno, evidentemente este hombre sabe, de verdad. Yo tuve una potencia, como le dije en el video anterior, y me gustaba mucho, aunque había mucha gente que me decía, no, es muy suave, pero claro, la potencia iba con este pre, ¿no? Realmente, yo la tuve con un pre Levinson, de la primera serie cuando Levinson hacía cosas buenas, del año 74, a mí me gustan las cosas, los productos que son high-end, los que están bien hechos son los primeros, ¿no? En el caso de Krell también pasa en el año 83 o 84, los primeros productos, en el caso de Levinson, que fue creada en el año 72, pasa con los productos del año 72 a 76, que son los mejores productos. Siempre les voy a explicar la verdad, no, a contar la verdad. Después se tiraron a chantas, hicieron todos productos para millonarios para sacarles plata, nada más. No es lo mismo los productos, los primeros productos de Levinson, de Krell, o en este caso Metaxas, que eran fabulosos, o la misma marca Spectral, que he tenido bastante, a lo que vino después. Después, después decayó muchísimo, no sé por qué, pero bueno, siempre pasa lo mismo, ¿no? Bueno, vamos a seguir escuchando. A medida que va calentando el preamplificador, tiene una transparencia tremenda. El preamplificador no tiene controles de tono, o sea que está plano. Son solamente dos puestos de volumen. Son solamente dos puestos de volumen. Son solamente dos puestos de volumen. ¡Gracias! 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 Bueno seguimos probando, nos pusimos un tema de FITFOLICS La verdad que tiene una transparencia, está bien anodado La verdad que realmente la música Cuando estaba bien reproducida Cuando un producto sublime como este La calidad que tiene el sonido es tremenda, la verdad Impresionante Tengan en cuenta que estamos con una potencia Estamos utilizando esto como potencia que es del año 65 o 68 Transparencia que tiene esto Tremendo, tremendo So we have to be strong And I'm finding that heart We have to move on No matter how hard I try No matter how hard I try No matter how hard I try Me llama la atención que esto haya pasado por manos de audiófilos Y que lo hayan descabelado este spray, no? Porque... Lo que es este mundo, no? Mucha gente cabeza de termo, que no entiende nada Esto lo tuvo un vendedor muy cabeza de termo Chaskey Boom creo que era Un tipo, un ignorante Pero bueno, lo tuvo él, lo único que quiere vender Pero este equipo es para quedárselo realmente Porque tiene una transparencia Es frutal lo que suena Pero bueno, evidentemente la gente no prueba estas cosas No le da bola, quiere solamente dinero Este es un reque que yo no voy a vender realmente Es una maravillosa Pero bueno Mucha gente que esta en este rubro No entiende nada, no? Y que lamentablemente, bueno Pierde estos productos que... Escuchen lo que suena esto Es impresionante lo que suena La verdad es el mejor play que escuché Es como una persona Bueno, parece que yo lo había escuchado Estaba en la casa de un tipo de un idiota Y el tipo no sabía No sabía machearlo, no? El tipo hacía alarde de todo lo que tenía Y un estúpido, bueno Como muchos que hay en el audio Te lo probaba con un Tanoi, no? Pero le ponía el cable S.A.B. Road Y bueno, dominaba el sonido Y bueno, anda muy bien Es terrible lo que suena Entonces... Y este va a flipar Por favor Esto es fuera de parámetros Para este producto, no? Yo entiendo como puede haber gente que haya tenido este prelo largo La verdad que... Sinceramente me doy cuenta que no saben nada Esto es maravilloso Lo que suena Lo que suena Lo que suena Es impresionante Lo que suena Lo que suena Que barbaro! Por diablo Un genio este tipo que lleva esto Por favor Cómo es que? Hay gente que realmente sabe Este rubio Este tipo es un... De Metaxas Que barbaro! Calidad de sonido tío ¡Vamos a escuchar todo! Un tipo de sonido, ¿no? ¡Oh, qué te pasa! ¡Vamos a un volumen muy bajo! Bueno, les voy a decir que es el mejor pre que escuché. Un mejor pre que escuché, es impresionante. Aparte es más chica con el bafle. ¡Vamos a escuchar todo! ¡Vamos a escuchar todo! La verdad... Bueno... Bueno, pero ya la calidad de sonido es impresionante. La verdad, todavía no ha dado. O sea, yo sabía que andaba, pero no tanto. La verdad que son cosas que te sorprenden. Y bueno, el JVLS es el mejor que escuché. Es uno de los mejores bafles que escuché. Esto va a ir también muy bien con el AR. Del Sony no tengo nada que decir, porque es un sonido superlativo. El mejor amplificador que escuché. Ahí estamos escuchando la parte de power nada más. Tiene pre y power separable. Y bueno, este pre amplificador es sobresaliente, ¿no? No tiene... Y la virtud más grande que tiene es el amplificador, la parte de fono. O sea, que todavía no la escuchamos. Ya vamos a ver si hacemos unas pruebas mañana. Bueno chicos, les mando un abrazo. Podría poner un poquito de música de charrea a ver la dinámica que tiene, ¿no? Pero bueno, evidentemente esto... Y todavía está frío, porque esto trabaja caliente. Trabaja muy caliente. Y bueno, entonces... Todavía no lo... No pudimos realmente... Comprobar... El tema... El tema con descripción sonora. Pero bueno, esto anda... Andas muy bien. Vamos a poner música rápida, ¿no? Ya me hice charro. Última prueba, chicos. Hoy estoy muy cansado, la verdad. Estamos sin controles de tono. No, no, no tiene... No tiene control esto. Un plato. Yo le voy a poner el CD que pongo, para que vean cuál es. Un CD alemán. Este. Show Mr. Show. Adiós. No. 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 Ilyas. Amiga. No. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video